Me gusta y paga, un poco el pelo lleno Vemos a la cara, la pujito el camisero Me pido que estoy con la pujito el patrullero Y la de tu perro, pues pagamos ¡Vamos! 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 I've got to be a macho man Macho, macho man I've got to be a macho man I've got to be a macho man